Hola hola mi gente linda, hoy te voy a dejar un tips para que el huevo no se te pegue nunca más en el sartén, así que vamos La gran mayoría de las personas que quieren freír un huevo, ponen la sartén en la hornilla, echan el aceite y luego el huevo al instante Tremendo error que se acaba de cometer en esta acción Cuando la sartén aún está fría y no se ha generado una película antiadherente, este huevo está condenado a pegarse en la sartén sí o sí Como les dije se pegó el huevo y se estropeó La forma correcta que debemos hacer para freír el huevo es poner la sartén en la hornilla, echar el aceite y lo distribuimos muy bien en toda la superficie de la sartén Esto lo hacemos para que se pueda formar una capa o película protectora que va a evitar que se pegue el huevo El aceite tiene que calentar muy bien, prácticamente hasta que empiece a humear Cuando el aceite esté súper caliente bajamos el fuego al mínimo o lo apagamos Sacamos la sartén a un costado para que el aceite pueda enfriar un poco o lo podrías desechar si tú deseas Si echamos el huevo cuando el aceite esté humeando se quemará muy rápido Cuando el aceite ya no esté muy caliente regresamos la sartén a la hornilla y recién cascamos el huevo para echar sobre el aceite Como podrán ver el huevo está que se fríe sin pegarse por más que el aceite esté a un costado Siempre recomiendo freír el huevo a fuego medio o bajo para que se pueda freír despacio y con poco aceite Una vez curada la sartén podrás freír tranquilamente los huevos que tú quieras Pero eso sí, este procedimiento volverás a hacer cada vez que quieras usar la sartén de nuevo Para que se convenzan que este tip sí funciona correctamente y no nos salió al champazo freiremos otro huevo después de eso El tiempo de cocción que le quieras dar al huevo ya será a tu criterio y en esta vez está doradito por ambos lados sin pegarse Como ven el huevo se pasea como Pedro en su casa por la sartén y no se pega para nada Cascamos otro huevo más e incorporamos a la sartén sin la necesidad de agregar más aceite y tendremos el mismo resultado El huevo se está friendo sin pegarse y hasta pueden hacer sus maniobras temerarias Como verán, tranquilito, no se los pega, pueden jugar con lo que ustedes desean Estamos jugando ahí, no hay ni un poco, ahí hay poco aceite, ni para que digan que hay abundante aceite Con poquísimo aceite nada más, logramos esos resultados Solamente hay que controlar bien la temperatura, hay que dar una pequeña curada para que se forma esa película en la base Y suficiente, así que chicos, ya les estoy dejando un tips que les va a servir muchísimo en su día a día ¡Suscríbete al canal!